...el que habitó y habita en la Comisión Directiva y Canzonal desde siempre. Es el momento de recordar, entre tantos otros, a Teresita Carrozo de Asenjo, quien le presionó la presidencia de la Comisión Directiva en esos momentos. También, como decía Adelma, a Joaquín Tenet, que nos acompañó en la parte contable en una forma muy importante, al contador Don Tomás Rivero, a los supervisores María Rosa Erla, al profesor Oscar Scotti, a la directora de la Dirección de Educación de Gestión Privada, profesora Nelly Pimentel y a la magistra Marisa Maza. Nuestro reconocimiento a quienes dieron inicio a los talleres, trabajando con las nenas del hogar en distintas actividades, la señorita María, no, María no, la señorita Laura Guitart y Mirta Pérez, que las vi por ahí, a Mirta que hacía bastante que no nos veía. Nunca le faltó a Santa Clara el amor de los que desde aquí dentro siguieron sus amorosos pasos. Muchos, muchísimos miembros de esta comunidad de concesión del Uruguay supieron tender su mano a tiempo, mujeres, hombres comunes, a los que los diferenció su corazón sensible y generoso. La verdad que es una emoción enorme ser parte de este momento y encontrarme en este lugar junto a esta hermosa comunidad, celebrando este momento, sus 30 años de trayectoria. Y realmente es una obra maravillosa, una obra maravillosa que supo dar su origen allá hace 30 años atrás por el sueño de algunas personas que quizás locamente no era posible empezar y emprender esta obra, esta maravillosa obra. Digo loca, ¿no? Porque seguramente se han encontrado con mucha gente que les debe haber dicho, no te metás, no podés, no van a poder, no se puede. Los tiempos han sido y son difíciles, pero nosotros tenemos esa posibilidad siempre de transformar, depende de nuestra actitud. Y estas personas yo creo que tuvieron un gran sueño, iluminado seguramente por quien ha sido elegida su patrona, Santa Clara de Asís, iluminado por el amor a Dios. Y hicieron de este sueño una realidad, una realidad que costó mucho, que tuvo muchos tropiezos, como por allí lo decía recién Delma, se han encontrado con muchos no, con muchas puertas cerradas. Pero ese gran sueño hizo que siga viva la acción, el seguir previdiendo, el seguir buscando, el seguir llamando. Y lo que parecía que no iba a ser posible, poco a poco comenzó a tomar forma. En estos 21 años, si hay algo que aprendí, es que con las individualidades no llegamos a ningún lado. Con las individualidades no se construye ni un país, ni una escuela, ni un hogar. Con las individualidades no. Porque lo que tenemos que hacer los docentes es transmitir esperanza. Lo que tenemos que hacer los docentes es promover las relaciones humanas. Lo que tenemos que hacer los docentes es resignificar el valor del hombre y de la mujer, uno al lado del otro. Pero fundamentalmente, hoy que tanto se habla de los derechos de la mujer, esta institución, Santa Clara de Asís, nació revalorizando a la mujer. Gracias.